Con otra información es que Karol Jigis será homenajeada como mujer del año 2024 en los Billboard Villa. Así es, la artista colombiana será homenajeada en la gala de Billboard Mujeres Latinas en la Música 2024. Anunció la propia organización Billboard y Telemundo el miércoles, o sea, ayer. Apenas unos meses después de ser nombrada mujer del año Billboard 2024, Karol será reconocida nuevamente el 9 de junio por sus extraordinarios logros y su impacto sin igual en la industria musical. Vamos a ver el video de la promo. A mí ya van a ver que se le corta la voz. Oye, que tiene una llamada. Y enhorabuena para Karol Jig nueva vez, en este caso nominada, homenajeada, perdón, una homenajeada como mujer del año 2024 en Billboard, un homenaje será para esta chica, esta colombiana, bien merecido. Ustedes saben que Karol Jig, este ha sido su año, igualmente el año pasado, en donde fueron conciertos masivos, multitudinarios, sus álbumes y todo lo que tiene que ver con ella en general. Pues ahora mismo al nivel, vamos a poner mundial realmente, porque ya ha sido mundial, Karol Jig es la más activa, la que representa a nosotros los latinoamericanos en cuanto a la música, esa cara femenina que ha rompido esquemas, ha roto esquemas y ha llegado a un momento. Y qué bueno que se hagan este tipo de homenajes, de acciones bonitas, reconocimiento cuando la persona está en su apogeo y están en vida. Porque yo siempre he dicho, personas que se lo merecen, su homenaje, de acuerdo a su trayectoria y desarrollo, es bueno que le hagan este tipo de reconocimiento cuando están vivos, que lo vean, que se sientan agradecidos, porque ya después, que como que valoran a la gente, después que se mueren. Tú ves que hay gente que dura hasta 14 años de fallecido, después que se sueñan con él, le hacen un homenaje aquí de ellos, sí es bonito que se lo hagan, porque Karol Jig trabajó mucho, ustedes saben que Karol Jig inició hace mucho tiempo, hizo ocasiones con J Balvin, que ya en otros artistas, pero no fueron el auge, luego se pegó, yo me acuerdo, yo era muy fan de BHTB, entonces ella hizo una canción, un reggaeton pop, que se pegó muchísimo en ese tiempo, y lo pasaban mucho en el puntaje de BHTB, llegó a Tendencia, está el número uno, y de ahí continuó trabajando, ustedes saben que además de su música, luego de tener su relación de pareja con Anuel también, pues se dio a conocer un poquito más Karol Jig, y de ahí surgió más y más y más, y se ha mantenido en el top número uno, acaparando lo que son las pantallas y todos los corazones de las bichotas, esas mujeres empoderadas, y le ha resultado bastante bien, y que ella ha mantenido su imagen, su equipo de trabajo, que es su familia, señores, su hermana, no es su hermana, es su manager, su papá le ayuda en todos sus escenarios, todas sus cosas, cuando algo es familiar, es bien bonito, bien lindo, y lleva ella totalmente su manejo, que a pesar de toda la polémica, Karol Jig como que se mantiene, nunca la vemos en un bollo, declarando cosas que no son, y muchísimas felicidades, y qué lindo de parte de los Billboard, hacerle este homenaje a Karol Jig. Bueno, sí, Karol Jig, que es una gran artista, que ya se ha destacado mucho, y qué bueno que le hacen este tipo de homenajes en vida, y en su actual carrera, o sea, todo lo que ya está pasando, Karol Jig tiene mucho tiempo, y ya en esta carrera, yo recuerdo que la primera vez que yo escuché a Karol Jig, no fue en su tiempo, en su momento de pegada, la primera canción que yo escuché de Karol Jig hace mucho, ella fue con Nicki Jan, una canción donde ella estaba chamaquita, estaba flaquita, chamaquita, chamaquita, y fue una canción que ella hizo con Nicki Jan, cuando ella todavía era una talento local, era conocida allá en Colombia, y en su ciudad todavía no había explotado, recuerdo, y recuerdo que hubo un video de ella que se fue viral, porque ella tuvo una fama, antes de ya explotar internacionalmente, tuvo una famita allá en Colombia, entonces a ella le hicieron una broma, en esos tiempos cuando se usaban la broma en televisión, con que hacían mucho Nicki, que creo que esa fue una de las bromas, que la catapultó allá, que la gente la conociera más, aparte de la música, porque fue como eran de eso, como la que se le decían esa broma de antes, que salían en televisión, que lo hacían mucho en Venezuela, y en Colombia, creo que fue en Venezuela que se le hicieron, donde que ella llega al escenario y lo empiezan a tratar mal, ella estaba, una chamaquita de nada estaba Karol G, y para esos tiempos todavía ya no era un tipo de que de Quinta Nacional, ya había sacado el disco con Nicki Yang, que también Nicki Yang, cuando hizo esa canción con ella, también estaba en crecimiento, se fue, fue ese, todo el que vio la serie de Nicki Yang sabe, lo que fue Colombia para él fue su resurgimiento, y en ese momento él se topó con Karol G, un nuevo talento, y ellos graban, luego Karol G explota a nivel internacional, explota su figura, explota su imagen, y ya el reto es historia, y que bueno que ella ahora ha llegado a un nivel ya grande de popularidad, donde se le reconozcan todos sus logros, me encanta, me encanta Karol G, si la puedo buscar esa canción antes de ahí, no master Nicki Yang y Karol G, pero esa es una canción de viejísima, es como del 2014, el 2014, por ahí, si vieja, ya estaba una chamaquita, era cuando estaba empezando, cuando eso era lo Blackberry que estaba, si no, viejísimo, ya tú sabes, hace mucho, ¿sabes cómo, cómo se llama? porque el mismo Nicki Yang estaba gordito, todavía que Nicki Yang tuvo unos reinicios en Colombia, y Karol G fue una de las talentos con las que él grabó al principio, déjame ver, Nicki Yang, y Karol G, esa fue la primera canción donde yo, a ver a la Nicki Yang, Karol G, amor de dos, se llama, amor de dos, Jane, amor de dos, esa, 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 eso de ahí fue la primera vez que yo vi a Karol G, y luego el videíto de ese donde ya se hace ver al peleando, yo la vi en HTV con la canción de que no queda nada, no queda nada, ¡Vaya la hay!